¿Qué reforma constitucional hicieron para garantizar derechos y hacerlos realidad? Nada. Se dedicaron a proteger a una minoría rapaz y a facilitar el saqueo. Y ese era el gobierno. Y eso lo expreso así, que se haga un ejercicio y me puedan desmentir, me puedan decir, mira cómo aumentó el salario de los trabajadores, mira cómo se garantizó el que se mantuvieran y se incrementaran las pensiones de los trabajadores, mira cuántas viviendas de calidad se hicieron en favor del pueblo y de los trabajadores. Mira cómo se garantizó el derecho a la educación, el derecho a la salud, mira cuántas becas se entregaban a estudiantes. Mira cómo se atendía a los jóvenes, mira cómo se atendía a los adultos mayores. Nada era privatizar, entregar los bienes del pueblo de México a particulares, a nacionales, extranjeros. Gracias. Gracias. Gracias.